Más de 100 cortometrajes y spots pueden verse hasta el próximo 6 de noviembre... ...dentro del primer Festival de Cortos de Córdoba... ...un certamen que pretende ser un espacio reivindicativo del cine y el turismo... ...la conexión entre el patrimonio y el cine... ...también estará presente en una serie de conferencias... ...que completan el programa del Festival. Córdoba la tenemos en estos días convertida en una ciudad de cine... ...porque está teniendo lugar en estos momentos, en estos días... ...el Festival de Cortos, el primer patrimonio de cine, patrimonio de la humanidad... ...para hablar de todo esto y para contarnos qué se cuece en Córdoba en estos días... ...están con nosotros el organizador y el director de la muestra... ...muy buenas noches, saludamos a José Manuel Rosario, director... ...y a Mariano Pérez de la Concha, que además de organizador... ...y de idea pensante de todo esto es el presidente de la Asociación de Empresarios... ...del Centro Histórico de Córdoba. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. ...en qué consiste esto del primer festival patrimonio de cine, patrimonio de la humanidad. Yo creo que es una locura, es una locura. Consiste en hacer por primera vez a nivel mundial un recopilatorio de todo aquello... ...que se va rodando o se va grabando en espacios patrimonio de la humanidad... ...o tratan el tema patrimonio de la humanidad, es decir, el tango es patrimonio de la humanidad... ...el flamenco son dos que han pasado, son patrimonio de la humanidad. Entonces, en eso consiste este festival único en el mundo, de momento. Mariano, ¿cómo surge la idea? Porque creo que esta asociación que preside ha sido la cabeza pensante de todo esto, ¿no? Sí, bueno, nosotros en enero siempre preparamos una serie de eventos... ...tratamos de tener eventos para que en la zona del casco histórico... ...se desarrollen durante todo el año. Y este año, precisamente, comentando con unos amigos... ...que estaban destruyendo muchas cosas de patrimonio por la guerra y eso... ...decidimos pensar en crear este certamen de cortos... ...y le propusimos a la empresa, precisamente, de José Manuel... ...para que él nos ideara un evento que pudiera ser de gran calidad... ...y de gran repercusión para traer turismo a Córdoba. Y se ha hecho realidad. Se ha hecho realidad. Y, como nos decías un momento, es una cosa de locos... ...porque creo que se han presentado más de 3.500 cortos... ...y unos 70 spots publicitarios en torno al tema patrimonio de la humanidad. Que esa es la dificultad, ¿eh? Que sean 3.500 patrimonio de la humanidad. Bueno, supongo que se habrán repetido ciudades y motivo patrimonio de la humanidad. Indiscutiblemente. Esto lo comentábamos antes, lo podemos decir en tono de broma... ...se ha tenido que ver todo. Son muchas horas de grabación, ¿verdad? Pero lo habéis visto todo. Se ha visto todo, ha habido que verlo... ...porque entendemos que la obra de todos los artistas... ...tienen derecho a ser evaluada, ¿no? Hay muchas que no han cumplido a rajatabla lo que pedíamos... ...con lo cual han sido eliminadas rápidamente... ...y otras muchas ha habido que seleccionar mucho... ...para llegar a lo que finalmente hemos mostrado... ...estamos mostrando al público córdobés y al público visitante. No te olvides que los visitantes también están pasando... ...por el centro de recepción de visitantes a ver el festival. Durante estos días hay una programación... ...además está todo muy bien cuadrado, tiene que ser así... ...en la que las personas que se acerquen hasta los lugares... ...donde se van a proyectar estos cortometrajes y estos spots... ...son más de 100 spots y cortometrajes diferentes... ...los que se pueden visualizar hasta el día 6 de noviembre. Estos que son los mejores, los que habéis entendido... ...que son los mejores. Obviamente, hemos entendido que son los mejores... ...los más representativos de lo que estamos buscando, ¿no? Se han quedado cosas buenas afuera, pero es que... ...no cabe todo, es imposible, porque tenemos un horario... ...no podíamos tampoco proyectar más de hora y media... ...dos horas diarias... ...que entendemos que es una proyección normal... ...con lo cual se han quedado fuera algunos... ...que podrían estar dentro, sí, pero no han podido ser. A ver, temáticas, me interesa muchísimo... ...porque vienen de los cinco continentes... ...vemos conceptos patrimonio de la humanidad... ...como aquí en Córdoba tenemos el flamenco... ...a lo mejor los patios... ...pero también hay muchas ciudades... ...¿qué es lo que se ha podido ver... ...y lo que vamos a poder ver en esos días? Se está viendo todo precisamente porque las bases eran... ...que tenía que ser patrimonio material, inmaterial o natural... ...ya que Córdoba es precisamente de las pocas ciudades... ...que reúnen en poquito espacio todos los patrimonios... ...entonces nosotros la idea precisamente es desarrollarla así... ...se está viendo cosas muy bonitas en ese sentido... ...y se han abierto sesiones para la promoción... ...de que sean cortos de ciudades patrimonio... ...o desarrolladas en ciudades patrimonio... ...y otra sesión de espacios publicitarios turísticos... ...de las ciudades donde van a visitar el turismo... ...y hay patrimonio. ¿Se ha quedado alguna ciudad, monumentos representativos... ...fuera? Muchos se han quedado fuera, muchísimos se han quedado fuera... ...teniendo en cuenta que realmente... ...yo no te puedo decir la cantidad ahora mismo... ...no lo tengo en la cabeza pero son... ...cientos los patrimonios de la humanidad... ...tú preguntabas antes de decir... ...bueno representativos, está Roma, está París... ...está Córdoba, está Sevilla... ...pero hay muchísimas cosas que se han quedado fuera... ...porque es imposible, es inviable... ...es decir, se han quedado zonas de Irak... ...espectaculares se han quedado fuera... ...han entrado a las Galápagos también han entrado... ...por ejemplo, como patrimonio natural... ...pero se han tenido que quedar fuera... ...cosas de Norteamérica o se han quedado cosas fuera... ...incluso habiendo entrado se han quedado cosas fuera... ...de Argentina, de la Patagonia... ...ten en cuenta, te vuelvo a repetir... ...que el patrimonio es ingente... ...que afortunadamente... ...que todavía mantenemos... ...y además era patrimonio natural... ...y material, material, documental... ...era todo tipo de patrimonio reconocido por la UNESCO... ...entonces hasta libros, tratos de libros... ...por ejemplo, hay una obra sobre Don Quijote... ...que es Patrimonio Documental de la Humanidad... ...y ese también está reflejado en el festival. A ver, y por centrarnos en Córdoba... ...¿qué se ha representado de Córdoba y... ...quién se han presentado cordobeses... ...o fuera de Córdoba que hayan representado algo de Córdoba? Bueno, de Córdoba tenemos un... ...un spot nada más que el que se ha presentado a concurso... ...aparte de que nosotros también hemos querido... ...que el de Córdoba, el oficial... ...esté presente en el sentamen... ...pero no concursa. No concursa. Inauguramos con un largometraje rodado en Córdoba... ...es decir, digamos que las tres últimas obras cordobesas... ...bueno, dejando aparte el spot... ...pero el largometraje último que se ha rodado en Córdoba... ...que lo rodó Teo Martínez... ...y el último cortometraje que se ha rodado en Córdoba... ...están uno, fuera de concurso obviamente... ...fue la gala de inauguración... ...y el otro es el que participa... ...que por cierto ha pasado a la final de la RTVE. Uno de los premios de Radio y Televisión Andalusia... ...es uno de los que ha entrado a participar en la final. Cuatro andaluces que mandan a la final. Y la película se ha emitido precisamente como preestreno... ...porque todavía no se ha estrenado ese largo... ...que nosotros hemos tenido la suerte de poder ver... ...porque salvo la producción que es americana... ...y el director que es mexicano... ...todos los actores y todos los técnicos son cordobeses... ...entonces nosotros la satisfacción era... ...dentro de que era cumpliendo lo que era Córdoba... ...la ciudad enseñándola... ...que todos eran precisamente actores cordobeses... ...y los técnicos de sonido, la imagen y todo... ...eran cordobeses. Me llama mucho la atención que a pesar de ser... ...la primera convocatoria de este certamen... ...haya salido no solo de las fronteras de Córdoba... ...sino de España, esto haya llegado a niveles mundiales... ...¿cómo os habéis trabajado la promoción? El Perillo Truquillo... ...es que es el segundo festival ya. ¿Y por qué le decís que es el primero? Bueno, el primero de patrimonio... ...nosotros organizamos a modo de prueba... ...y con la colaboración de una empresa cordobesa... ...que es Los Patios... ...el Marquesa Film Festival... ...se era dedicado expresamente a la gastronomía... ...y ese ya conseguimos salir fuera de eso... ...y bueno, ya aprendimos... ...ya habíamos desarrollado otras cosas fuera de Córdoba... ...pero ahí aprendimos un poco el concepto cordobés... ...y cómo trabajar el tema del cortometraje en Córdoba... ...ahí nos quedamos con 60, ¿no?... ...con 60 cortometrajes más o menos... ...también organizamos con la Selección de Empresarios... ...y digo, con esta empresa... ...y la verdad es que nos dio un resultado muy interesante... ...eso lo hicimos en agosto... ...y si Dios quiere lo haremos este año... ...porque todo esto está en un gran desarrollo... ...se llama Córdoba Espacio de Cine... ...nosotros hemos diseñado... ...hoy comentaba con gente... ...hemos diseñado un gran evento... ...que debe ser a lo largo de un año... ...que es que Córdoba esté en el firmamento del cine... ...es decir, aquí hay que venir a rodar... ...aquí hay que venir a grabar... ...y aquí hay que venir a ver cortometrajes... ...que no nos vamos a meter en el largometraje... ...que para eso está en Málaga... ...fantástico lo que hace y Sevilla... ...pero nosotros vamos a quedarnos con el corto... ...y entonces lo que pretendemos es eso... ...hacer cuatro grandes eventos cinematográficos... ...de corto, uno dedicado a los cordobeses especialmente... ...que es el Guadal Junior... ...y el Guadal Senior... ...para menores de 18... ...y para mayores de 65... ...y que además se grabe con teléfonos móviles... ...que para eso están... ...después haremos el Cine Natur... ...queremos hacer el Cine Natur... ...que es Cine y Naturaleza... ...fantástico también... ...después hacer el Marquesi... ...y cerrar todos los años con Patrimonio... ...es decir, traer a gente... ...turismo, economía, comercio, negocio, etcétera... ...a Córdoba para ver cine... ...¿y de a Córdoba para tanto? ...Córdoba parece que no... ...pero si se patea como yo me lo suelo patear... ...porque el casco histórico... ...como ya te he dicho... ...es el segundo más grande de Europa... ...gracias a Dios tenemos un casco... ...un espacio grandísimo... ...y si se recorre tenemos muchos espacios... ...para poder decir, podemos grabarlo... ...podemos sacar mucha producción de... ...de todo lo que sea referente al cine... ...porque Córdoba es un gran plató de cines... ...y se sabe trabajar con él... ...hablamos muy brevemente sobre las secciones... ...o categorías, sobre los premios... ...no sé si se han entregado ya... ...si lo vais a dejar para el último día... ...¿verdad? ...podemos hablar un poco en general sobre... ...cómo habéis estructurado las bases... ...estas secciones... ...de cara a una segunda posible ocasión... ...mira, realmente tenemos seis premios... ...vamos a dar seis premios... ...los dos premios gordos, llamémoslos así... ...será el primer premio de patrimonio de cine... ...que es el Noria de Plata... ...serán con remuneración económica al ganador... ...eso se presenta en productoras... ...con lo cual ahí se va a hacer... ...eso son aquellos cortometrajes que estén rodados... ...como habíamos dicho antes... ...en espacios patrimonio... ...o tema patrimonio de la humanidad... ...después estará el Maimónides de Plata... ...que es, para nosotros es el primer turista cordobés... ...porque tuvo que moverse tanto la criatura... ...que al final... ...lo hacemos así... ...y eso será solamente para instituciones... ...creemos y entendemos que va a ser... ...un gran referente nacional e internacional... ...en próximos años... ...porque la gente querrá tenerlo... ...es decir, oye, tener Maimónides de Plata... ...significa tener un gran expós turístico... ...eso es lo que intentamos conseguir... ...de hecho así... ...el jurado lo ha evaluado... ...el jurado son de profesionales... ...donde hay gente del turismo... ...hay gente del cine... ...hay gente académica... ...hay de todo eso... ...y después tenemos cuatro... ...cuatro pequeñitos... ...cuatro más... ...más humildes... ...cuatro premios... ...uno es el Depor Inter... ...que es para el premio a la mejor... ...a la mejor... ...el turismo y el deporte... ...el turismo y deporte... ...está el Marca Córdoba... ...que patrocina la Conferencia Gastronómica Cordobesa... ...que es... ...el tema de la gastronomía y el cine... ...y después está el Anida... ...que es uno... ...para temas sociales... ...donde mejor se representen los cortos... ...con mejor tema social... ...y después está el RTVA para los andaluces... ...es decir, damos seis premios realmente... ...en este festival... ...y además todos muy significativos... ...no... ...bueno y le he dejado caer... ...habrá un segundo festival patrimonio de cine... ...un tercero y un cuarto... ...combre la idea precisamente... ...una vez que terminamos el día 6 de noviembre... ...y terminamos una semana... ...no de descanso... ...sino de pensar y ver... ...de reflexión... ...la reflexión de lo que ha salido más... ...para corregirlo... ...es presentar ya el proyecto... ...para el segundo festival... ...yo creo que esto... ...si se ha hecho ya el esfuerzo... ...y el Ayuntamiento... ...principalmente... ...quien más está patrocinándonos... ...juntos la Universidad... ...la Junta de Andalucía... ...y la Diputación... ...yo creo que este ya debería ser un arranque... ...para que lo sigamos haciendo... ...y se siga haciendo en Córdoba... ...este festival de cortos... ...sobre todo de patrimonio... ...y de turismo... ...que es lo que nos interesa... ...que haya mucho turismo en Córdoba... ...y que disfruten del patrimonio de Córdoba... ...y de los alrededores. ...claro que sí... ...pues Mariano Pérez de la Concha... ...organizador de este festival... ...y José Manuel Rosario... ...director del mismo... ...muchísimas gracias... ...por habernos acompañado... ...ánimo y fuerza... ...para estos días que quedan... ...que entreguéis los mejores premios... ...y que sigáis con ganas... ...de continuar trabajando... ...pues muchísimas gracias... ...y haciendo de Córdoba... ...y os invitamos a que vayáis... ...al acto de la clausura... ...porque hay varias sorpresitas también... ...que no queremos adelantar... ...hasta que no se celebre ese día... ...y además invitamos también... ...que la gente vaya a las conferencias... ...que está habiendo estos días... ...por la mañana... ...que van a conocer... ...de manos de grandes especialistas... ...el tema del cine... ...y el tema del patrimonio... ...y le merecen la pena... ...las 10 de la mañana... ...en el centro de recención de visitantes... ...claro que sí... ...buena simbiosis... ...cine y patrimonio... ...pues nada nosotros... ...con esta alfombra roja... ...que queremos desplegar... ...desde este año... ...hasta otros próximos años... ...aquí en Córdoba... ...haciéndola una ciudad de cine... ...nos vamos a decir adiós... ...os convocamos mañana... ...os agradecemos muchísimo... ...que nos hayáis acompañado... ...un día más... ...mañana volvemos... ...jueves a las 8 y media de la tarde... ...puntuales aquí en Onda Mezquita... ...hasta mañana... ...puntuales aquí en Onda Mezquita...